Música Buenas tardes jóvenes, estamos por entrar al panteón de Marabatío Dicen que la hora maldita son las 6 de la tarde, por eso venimos a esta hora Vamos a dar un recorrido, a ver si ustedes encuentran algo Si ven algo nos lo comentan en la caja de comentarios A ver Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ahora vamos de frente a todas las tumbas Esta luz me encanta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias, que todo dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no cierre A un youtuber a quien fue al visito comunica Que era ese wey si lo encerraron en un panteon Lo das de cuenta que del lado del panteon Estaba una casa wey Y lo dejaron brincarse por ahí Pero si lo encerraron Pero es que también el wey se metió y no había nadie A ver vamos por todo el frente de acá Es el que estuvo este lado Bueno pues ya Bataku me dejó solo Y es que ahora me toca a mi andar de a soldado Hay güey Y es que ya está Vamos a tomar una foto Y es que ya está Y es que ya está Seis y media Y es que ya está Todo sereno Como decía el de la película de santo Y es que ya está Y es que ya está está bonita entre papá y mi abuelito y mi abuelita un vecino vecino cuando moramos todo va a estar aquí y allá bien cerca hay que ser una última de aquí para allá pide a papá están viendo que están metiendo sus motos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Mucha gente ha de saber, ya mucha gente ha de saber y en los comentarios que lo ponga, que las 6 de la tarde es una de las horas malditas del día, que es cuando emergen las energías negativas. Entonces decidimos venir a grabar a esta hora para ver si podemos encontrarnos con algo. Ya saben, por ahí los que son muy observadores no duden en comentar si vieron algo, que nos comenten en el minuto y segundo. Y pues bueno, eso ha sido todo por nuestra parte, nosotros somos dando el rol. Y este, pues, un saludo y voy a dejar las redes aquí abajo de nuestro camarógrafo, que él es Ferchito, nuestro camarógrafo estrella. Eso es todo por nuestra parte y nos vemos hasta luego. Ya saben, si quieren ver más contenido como este, denle like, suscríbanse a este canal y compartan con todos sus amigos. Nos vemos, hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.